Lente Regional, noticias y opinión. Para mí es muy importante que el partido haya respondido al trabajo que hemos venido haciendo durante muchos años. En esta oportunidad la misma comunidad solicitaba que estuviera una mujer representando el gremio o las aspiraciones políticas del municipio y para mí es satisfactorio que el partido haya tenido en cuenta el trabajo que hemos hecho con el partido. Entonces, pues feliz, de verdad muy contenta. Recordemos el perfil suyo, ¿quién es María Ospina? Bueno, María Ospina es una joven trabajadora, también soy profesional, soy licenciada, he trabajado en la oficina de asuntos comunitarios, he trabajado con el Ministerio de Salud en convenio con el Secretariado Nacional de Pastoral Social, he trabajado con la rama judicial, he trabajado con Cámara de Comercio, actualmente estoy vinculada con una entidad financiera y pues hemos venido haciendo trabajo. El año anterior terminé pues contrato también con la agencia de renovación del territorio en el municipio, entonces conozco perfectamente la localidad, pues soy de ese municipio, mis padres de una vereda de la localidad, entonces pues hemos venido creciendo poco a poco y las oportunidades que la vida nos ha dado las hemos sabido disfrutar. Cuénteme, ¿cómo ha sido el trabajo inicial de dar a conocer esa aspiración y ahora ya como candidata oficial, cómo será? Bueno, pues hemos venido construyendo con la comunidad, ya estamos concluyendo el plan de desarrollo del municipio y hemos estado afortunadamente contando con un gran apoyo desde el Senado, tenemos senador propio, el doctor Juan Diego Gómez Jiménez que está totalmente comprometido con Cartagena del Chairá y yo sé que las bases están, las mujeres se sienten muy representadas con María en la administración, Cartagena del Chairá hace 27 años ninguna mujer ha aspirado a este importantísimo cargo y la verdad es que estamos trabajando con las mujeres muy de la mano, están representadas y comprometidas con esta candidatura. Y el trabajo que lleva allá, ¿cuáles son las líneas gruesas de ese plan de gobierno para buscar el voto de los habitantes de Cartagena? Bueno, en Cartagena del Chairá tenemos que focalizar especialmente la zona rural en infraestructura, para nadie es un secreto que si desarrollamos vías la gente va a poder comercializar sus productos y eso será el éxito de mi administración. También dentro del plan de desarrollo de gobierno estamos estructurando la construcción del puente sobre el río Caguán hacia la hacienda, eso nos trae el desarrollo para todo el río Caguán, entonces desembotellar Cartagena del Chairá que la economía está hacia ese sector, en educación tenemos todavía escuelas que no cuenta con un docente, el 100% de la educación tiene que estar cubierta, el PAE tiene que empezar la contratación a principio de año, que cuando los niños entren a sus aulas escolares cuenten con sus desayunos y con las garantías para ellos poder estudiar y cumplir bien su ciclo. Hay mucho por hacer, Juan Pablo, en tema de educación, tenemos que mejorar la atención del hospital, el hospital se ha convertido en un puesto de salud y lamentablemente varios puestos de salud del área rural están cerrados, tenemos que buscar los recursos para que entren en funcionamiento y para las mujeres en el casco urbano tenemos que buscar proyectos de microempresa para que ellas puedan generar sus propios ingresos desde las casas. Muchas gracias a María Ospina, ella es la candidata oficial del partido conservador a la alcaldía de Cartagena del Chairá, ya tiene en sus manos el aval que le permitirá inscribirse ante la registraduría y aspirar a este cargo importante, para que por primera vez esta localidad cuente con una mujer en la alcaldía. Con la cámara de John Freddy Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Tienda Napa, Centro Florencia, Carrera 12, número 1670.